Conoce las 9 razas de gallinas copetonas. Las gallinas copetonas o con peinados extravagantes son verdaderas aves de exhibición. Casi cualquiera disfrutaría tener algunas de estas gallinas en su hogar. ¿Pero cómo decidir? No existe una gran variedad de razas, pero trataremos de enumerar las mejores opciones. Las gallinas copetonas vienen en diferentes tipos de colores y tamaños. En general, este tipo de gallinas necesitan un cuidado especial contra los depredadores. Porque las plumas en su cresta le dificultan ver todo a su alrededor. Además, todas las razas con crestas emplumadas necesitan un bebedero especial para que no se mojen las plumas de la cresta cuando beben. Las siguientes gallinas lucen un aspecto único y honestamente tienen peinados extremadamente divertidos. Que en realidad son solo diferentes tipos de plumas. Echemos un vistazo a estas fantásticas gallinas. Gallina polaca. Esta adorable raza de gallina luce una cresta de plumas casi cómica que cubre sus cabezas. Las plumas son tan salvajes que a veces tienden a bloquear la línea de visión de las aves. La gallina polaca es bastante popular en los Estados Unidos, aunque tienden a ser un poco tímidas. Se crían principalmente por su aspecto atractivo y vienen en una variedad de colores. Muchos criadores de gallinas polacas las mantienen por su atractiva apariencia, sobre su capacidad para poner huevos. Número 2. Gallina sultán. Si crees que las gallinas silky son fantásticas o mascotas, prepárate para ver al sultán. Esta raza originaria de Turquía tiene un peinado fantástico y divertido. Muestran una gran bola de plumas esponjosas en sus cabezas, junto con lindos manguitos de plumas y patas emplumadas. Son ridículamente adorables y tienen personalidades increíblemente amigables. Número 3. Appenzeller spiksauben. La gallina Appenzeller es originaria de Suiza y en la actualidad existen dos variedades diferentes. La variedad spiksauben es la que tiene una apariencia más única. Estas aves vienen en diferentes colores y sus cuerpos se ven relativamente similares a otras gallinas copetonas. Sin embargo, las plumas en la cresta es lo que los distingue. Tienen un gran peine en forma de V con plumas en la parte superior de sus cabezas. No te dejes engañar, este pollo no ha sido electrocutado ni maltratado. Su apariencia es así como la ves. Pero no temas, esto es normal y el pollo está bien. Son solo un poco cómicos cuando te miran directamente. Número 4. Gallina Houdan. Esta raza es originaria del país de Francia. La gallina Houdan tiene un aspecto visualmente atractivo. Tienen una cresta grande y esponjosa en la parte superior de sus cabezas y tienen plumas negras con blancas entrelazadas en el cuerpo. Tienden a ser gallinas muy divertidas y no se detienen allí. Las gallinas Houdan tienen 5 dedos. Las gallinas normales tienen solo 4 dedos, lo que hace que esta raza tenga un aspecto aún más único. Número 5. Gallina Kribikyur. Esta raza originaria de Francia deriva su nombre de una ciudad ubicada en Normandía. Si bien el Kribikyur tiende a ser súper popular en su país natal, no es muy popular fuera de Francia, pero debería serlo. Son gallinas copetonas de aspecto muy divertido y tienen una cresta de aspecto salvaje en la cabeza, como el bravanter. Son de color negro sólido y tienen cuerpos de tamaño moderado, así como comportamientos tranquilos. Número 6. Gallina Bravanter. Esta raza de pollos de aspecto único se descubrió por primera vez en Bélgica y los Países Bajos. Es un ave de tamaño relativamente pequeño que también tiene una cresta de plumas en forma de B de aspecto salvaje en la parte superior de sus cabezas. Las plumas adicionales en sus cabezas los hacen perfectos para adaptarse a los inviernos fríos y climas más duros. Ayudan a evitar que se congelen o se enfríen demasiado. Su apariencia única y ese copete bien diseñado los hace ver realmente lindos. Número 7. Gallina Silky. Las gallinas Silky son aves súper lindas y esponjosas que te robarán el corazón con solo una mirada. Son aves dulces y tranquilas que tienen plumas extra suaves y esponjosas. Casi parece que alguien se ha cepillado el cabello rizado y ahora es solo una gran bocanada de ternura. Sus plumas cubren todo su cuerpo, incluida la cabeza y los pies. Su pequeño tamaño junto con su aspecto encantador los convierten en las gallinas más divertidas y adorables de esta lista. Número 8. Gallina Frizzly. Te sorprenderá saber que un Frizzly no es técnicamente una raza de gallina, pero en realidad es una referencia a sus plumas lindas y rizadas. Se pueden encontrar en una variedad de razas de gallinas copetonas, incluidas las polacas cochinchinas así como en Silky's. Aunque su plumaje parece estar súper difuso, sus plumas en realidad son bastante delgadas y no ayudan a mantener caliente al pollo Frizzly en temperaturas frías. Sus finas plumas también evitan que vuelen como otras gallinas y hacen que tengan más dificultades para alcanzar niveles más altos. Número 9. Gallina Pagloskaya. La gallina Pagloskaya es la raza de pollos más antigua de Rusia. Son una raza resistente al frío y muestra un hermoso copete sobre su cabeza y un plumaje que cubre la totalidad de sus piernas. Tienen barbas completas y crestas circulares. La mayoría de historiadores creen que los Pagloskaya son una de las primeras razas con cresta desarrolladas, como el Apenseler, Pravanter y el Crestadon Polaco. Pensamientos finales. Estas son las gallinas copetonas más adorables que encontrarás en gallinaponeora.com. Seguramente existen muchas razas más de estas finas aves. Si tienes información sobre otras razas con estos fantásticos peinados, no dudes en comentarlo aquí abajo. Así seguimos aprendiendo más de estas hermosas gallinas todos juntos. Realmente esperamos que hayas disfrutado de este video. No olvides de suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Además, regálanos un me gusta y comparte con todos tus amigos. Hasta la próxima.